Mi nombre es Carla Elizabeth Esquivias López, soy del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Gané el premio de Lubina Joven en la categoría de Lubinaria. Pues a mí me llama mucho la atención como los temas de la familia, pues aquí en México somos de familias muy amplias. Yo escribo desde secundaria más o menos, porque había participado en talleres de Lubina Joven. Creo que los espacios de Lubina Joven son importantes porque en ellos los jóvenes, los chavos, podemos ir a presentar algo que es obra nuestra. Tengo algunos proyectos, quisiera participar en el concurso nacional Juan José de Arreola de Cuento. Y ahora por ganar el concurso me ofrecieron ir a un taller de narrativa, entonces voy a tomarlo. No creo que sea una generación muy apática. Más bien creo que ya nos han puesto una etiqueta y que ya se piensa que no podemos dar para más. La literatura sí es importante, pero que nada más como que la gente de mi edad lee mucho las sagas juveniles. Yo les recomendaría que leyeran a Juan Rulfo, Antonio Ortuño.